El vallenato se hizo en el cielo Como este vallenato que necesita de mi acordeón Como la sangre que corre por mis venas al corazón Como de la sierra va al agua fresca, Valle Dupar Espíritu Santo te necesito pa' respirar Yo te necesito como nieve el frío Como la montaña necesita el río Yo te necesito como el sol al día Como los acordes a mi melodía Como aquellas aguas del océano Que invitan la luna pa' bailar Como las estrellas en verano Que alegran la noche en la ciudad Como aquellas aguas del océano Que invitan la luna pa' bailar Como las estrellas de verano Que adornan la noche en Bogotá La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Así como el águila busca el viento para volar Solo tu presencia me da la fuerza para avanzar Como las fuertes olas buscan la orilla pa' descansar Mi cera toda hora te necesita pa' continuar Yo te necesito como nieve al frío Como la montaña necesita el río Yo te necesito como el sol al día Como los acordes a mi melodía Como aquellas aguas del océano que invitan la luna pa' bailar Como las estrellas en verano que alegran la noche en la ciudad Como las estrellas de verano que adornan la noche en Bogotá Como las estrellas de verano que adornan la noche en Bogotá Como las estrellas de verano que adornan la noche en Bogotá Como las estrellas de verano que adornan la noche en Bogotá Como las estrellas de verano que adornan la noche en Bogotá Como las estrellas de verano que adornan la noche en Bogotá Como las estrellas de verano que adornan la noche en Bogotá Como las estrellas de verano que adornan la noche en Bogotá Como las estrellas de verano que adornan la noche en Bogotá Como las estrellas de verano que adornan la noche en Bogotá Como las estrellas de verano que adornan la noche en Bogotá Como las estrellas de verano que adornan la noche en Bogotá Como las estrellas de verano que adornan la noche en Bogotá